Bomba En este rayo me acotejo Llega el reflejo Ustedes son como los indios Se vendieron por espejo En esta mierda sigo firme Ustedes como los cangrejos Escuchan los consejos Pa' que muera viejo Me mantengo ruling, chilling Cuando prendo el feeling Que no te estas buscando I don't give me fuck about you feeling Yo tengo el saoco No rapeo con loco Los que se han tirado conmigo Ansío poco No quieren saber Cómo se le entra el agua al coco Flow y guasa caca Es que ando con la paca Tú te haces caca Cuando yo jale el aca Placa, placa Sago el porque no fumo jaraca Me pongo bacano Cuando la cole me llama Que tenemos todos los kilos Y mangamos la grama Ya mangamos eso Ahora me puse bien granu Aquí todo el mundo tiene su cuarto Velo tú WTF, motherfucker Dime quién es el que te frene Tu jeba sí que sabe De qué tamaño tengo el pene Entra pa' mi blog Que tú sabes De que te hablo caliente Como el infierno Insoportable como el diablo Yo no hablo Yo ejecuto Si saco este shagón Tú te vas a morir de un suto Muchos me preguntan Donde fue que yo salí Golpeando raperitos Como Mohammed Ali For my dick En el gran local Nadie me puede parar Haciendo que tu membrana Se envuelva con este animal Guárdanos en tu memoria O uso un memorical Trabajé con Juno el trueno Que mandamos el metal Ra Nosotros somos los que controlamos Después de nosotros no hay más nada Por eso hay pilas de palomos Que no quieren viajar Nosotros somos los que controlamos Después de nosotros no hay más nada Que no quieren viajar Por eso hay pilas de palomos Que no quieren viajar Que no quieren viajar Que no quieren viajar Que no quieren viajar Ya me tienen alto todito esto canta malo Tanto que yo lo he enseñado Y no lo han aprovechado Esto es Juni el trueno Viniendo en alta tensión Es que cuando yo me escucha Se mueren de la presión De culao Ya me di cuenta Quiero infutrao Si tu no sabes del Ra Mejor quédateme callao Y aguanta en su pecozón Que en el razón Inmigrante Y vengo siendo Donald Trump Ya yo me robo el balón Me escuchan Barcelona En esta vuelta se juntan Carby Irving con Lebron Pa' Don Quiasel en la cara Dime por qué tanto asara Ya yo le llegué a tu Demand Cuando visto ropa cara Yo Esto no se acabe Mi caco hay pilas de letras Poniendo mi garganta Suena como una escopeta Quieto que todavía Hay par de cambumbazos Ellos no me tiran Porque será su fracaso Sientan mis judias Miren como los derrito Ellos no se salvan Ni aunque crean en Jesucristo Ellos se cohiben De saber todo lo que tengo Es que yo tan claro Que eviten como realengo Dicen que soy viejo Viejo es el viento Y sopla Tanto que fronteen el rey Ninguno se acoplan No hago esto Por respeto Porque ya lo tengo Y si usted lo duda Miren se que lo derriengo Viven comentando Que ellos son Pablo Escobal Y ni siquiera pueden pagar El bill de su celular Adalberto Tattoo Agarra y bájamelo break El que voy a repartir su pleco Como el London Taker Porque me subestiman Si en esto no hay contrincante Y el que se lo crea Es que agarre y pues diré adelante Y espero que después Ninguno me enganche Los guantes Watermate Llegó su guapa Pero soy mediante Comediante Dicen la guillante El palomo Que no quiere enviar Que no quiere enviar Que no quiere enviar Que no quiere enviar Yeah, yeah, yeah El topo JaМe quité un teni Ra, ja, 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 ja! ¡Gracias!